Hola amigos, ¿qué tal? Somos David y Nadia del Futuro y simplemente queríamos daros la bienvenida a un nuevo vlog y a nuestro canal. ¿Qué tal estáis chicos? ¿Cómo ha ido vuestro verano? Madre mía, que ya estamos en septiembre y el tiempo vuela. Os hemos llevado todo nuestro road trip, así que no os podéis perder nada. Ya os contaremos más adelante por qué estamos aquí en Sydney y cómo lo hemos conseguido, porque es muy fuerte. Por ahora os dejamos con el vlog, espero de corazón que lo disfrutéis y sobre todo pues que os entretenga. Y recuerda darle un buen like, suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise de futuros vídeos. Y ya no nos enrollamos más, así que os dejamos con el vlog de hoy. Esta noche al final nos hemos quedado en una farm que estaba un poco a las afueras de Tenant Creek, que es la ciudad donde estamos ahora. Anoche como estaba a oscuras pues no pudimos apreciar la magnitud de esta super granja. Pero esta mañana cuando nos hemos despertado y la hemos visto, impresionante. Que tienen helicópteros. Tienen, sí, tienen ahí un helipuerto con dos helicópteros, las vacas merodeando por aquí a sus anchas, gigantesco. Tienen como tres almacenes, una casa gigante, en fin. Bueno, on the road. Y hemos visto a un chiquillo pequeñito que nos ha venido a ayudarnos, un granjero, que no tendría ni siete, ocho años. Y eso es el sueño, es de cada niño, ¿no? Para ti. Para mí, para mí era. Cuando era pequeñito tenía este sueño de vivir en una super granja. Por fin me siento, eh, que no me he sentado en todo el día. Son las cuatro de la tarde ya, y ahora viene un coche. Chao, hermano. Por fin hemos cruzado ya la frontera con Queensland. Aquí es media horita más que en el territorio del norte. Así que ahora mismo son las cuatro en punto. Estamos más cerquita del pueblo al que queríamos parar, que se llama Mount Isa. Pero David está diciendo que quiere parar en otro que está a 300 kilómetros, no a 200. Quiere hacerse más todavía. Flock Burry. Si vamos a Mount Isa, que es donde teníamos planeado, son 200 kilómetros más desde aquí. Que son como una hora y 40 minutos, más o menos. O sea, es que hoy el resumen es, solo hemos conducido. Terretera. Esta mañana que hemos salido como a las 10, porque antes hemos hecho una videollamada, que si todo sale bien os vamos a contar muy pronto. Y era necesario que tuviéramos cobertura para hacer esa importante videocon. El caso que hoy es un día simplemente pues de carretera, aburrido y ya. Pero bueno, nos entretenemos ahí en el coche. Hasta esta parada que teníamos planeada son como una hora y 45, dos horas. Y qué pasa, que al llegar ahí nos quedarían todavía 1.100 kilómetros hasta Portaglas, que es el destino final. Vamos a ir hacia arriba, que de hecho una noticia también es que seguramente miteemos a una amiga de Nadia. Seguramente no, vamos a mitear a una amiga de Nadia. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Hemos pasado la barrera de los 300.000 kilómetros. Eso es un nuevo logro para nuestro huape, nuestro coche, casa. Y que estamos súper cerquita de la gran barrera de coral. ¿Qué? Bueno, bueno, ahora sí, ya hemos llegado a nuestro destino de hoy, que es Mount Isa. Y como veis, es de día. Primera vez que llegamos y el sunset está... Unas semanas. Uy. El sunset está por ahí, así que está atardeciendo y todavía tenemos luz solar. Uf, vaya pintas llevo. Voy a la ducha straight away. ¡Qué guay que estamos aquí! Ya estamos en Queensland. We made it. Son las seis y poco de la tarde. Maravilla de campground. O sea, que tienen hasta lavadora gratis, he visto. Vamos a ver que estamos ya muy cerquita de la costa, ¿eh? Ya cambia, ya cambia los tipos de campground. Sí, las fucking roadhouses que estaban todo el rato como en el interior, interior, interior de Australia. Vamos a descentarnos, nos vemos luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿También está de repienar, botelletes o...? No, ya está todo. No me senté tancar la tienda. Vale. Solucionando unos temitas. Mirad qué sitio tan bonito nos hemos encontrado en nuestra ruta. Ha sido improvisado total. Y lo recomendamos al 100%. Y hay un montón de coches, caravanas, etc. Y puedes acampar aquí gratuitamente. O sea, este sería un lugar ideal para acampar. Así que nos lo apuntamos. Mira, mira, escucha. Qué bien canta una chica que está ahí tocando la guitarra. Y sus hijos pescando. Ay, canta muy bien. Es que este sitio te hace ser más creativo. Y te inspira. Mirad qué sitio tan bonito para... Y encima hace un clima súper bueno. Está genial. Estoy intentando convencer a nadie a ver si nos podemos quedar aquí una noche, pero... Pero si no hemos hecho ni una hora de camino. ¿Te quedarías aquí? Yo creo que llegaría a la costa este. Aquí tienes un... Es que todavía estamos... Aquí tienes un reminder de lo que es la costa este. No sé. Yo quiero ver el Pacífico ya. Estamos todavía en el interior y queda muchísimo camino. Entonces, por eso el plan de hoy era... Quedan más de mil kilómetros. Para que os hagáis una idea. El plan de hoy es básicamente seguir conduciendo. Tengo muchas ganas de llegar ya a la costa este, al norte. Sobre todo porque está la Gran Barrera de Coral y está Daintree Forest. Y estos dos lugares son patrimonio de la humanidad. O sea, es una auténtica locura. Y tengo muchas ganas de ver toda la naturaleza de allí. Todas las playas. Bueno, los animales. Bueno, bueno, bueno. Y dejar de conducir. Porque una vez allí estaremos como 5 o 6 días en Port Douglas. 4 o 5 días en Cairns. Y miles de sitios que hay por ahí para ver. Madre mía, no nos da la vida. Pero no tendremos que pegarnos esas palizas de 800 kilómetros en un día. Desde la carretera de Queensland. Mucho que se vieron a Javi y del tío. Estamos ya cansadizos. Pero nos quedan 40 minutos para llegar al pueblo al que vamos a pasar la noche. Uy. Que se llama... Haugen o algo así. No sé, suena alemán esto de repente. Suena a Hagen-Dash. Pero nada, eso deciros que la carretera esta está como el culo. Está fatal. La peor carretera hasta la fecha. Madre mía, es que nos estamos encontrando también una de animales, tanto vivos como muertos. Lol. Qué horror. Hemos visto también Emus. Eso está guay ver. Hemos visto... Hemos visto Emus. Está chulísimo el paisaje, Tubión. Está ahí como unas nubes y el contraste del spinifex, ¿no? Como de las plantitas que hay en esta zona amarillo y ahora con la luz del casi sunset ilumina y está chulísimo con el cielo azul. He encontrado un free camping, bueno, un free campsite hemos encontrado y ahí nos vamos a quedar esta noche. Así que, bueno, eso que nos ahorramos. Y eso, chicos, mañana inicialmente llegaremos a Port Naglas. Por favor y gracias. Porque hoy quedaban 1.200 kilómetros, pero claro, son 13 horas conduciendo porque las carreteras son como son y la velocidad no puede pasar de 110 más o menos. Y además es peligroso también porque de repente te sale una vaca, un canguro o algo extraño y chao. ¡We made it! Esta es tu recompensa, David. ¡Uy, qué bonito! Y frío. ¡Salud! Promocionando la... For X Gold. La cerveza australiana. Hora de montar la rooftop. Como no hemos comido nada todo el día prácticamente, hemos hecho un desayuno a las 10 y algo de la mañana. Unos huevos Benedict. Oh, so good. Y un cafecito. Luego en la carretera pues hemos comido unos snacks porque no queríamos pararnos a cocinar y perder tiempo ahí cocinando. Y ahora me muero de hambre. Así que vamos a comer, cenar todo en uno y... Aquí estaremos un ratito. Y no supero esta luz, ¿eh? Y ahora sí son los mismos que van en el cercle. Hemos pasado del desierto completo al norte de España. O sea, todas las laderas verdes, molinos de viento, ovejitas, una nieve en la lluvia, ovejitas, vacas, o sea, increíble. Nos falta la tortilla. De patata. Por fin llegamos a Kerms. Estamos ya en la costa este de Australia. Finally. Nos ha costado, ¿eh? Pero es que está mazo lejos. Y el último tramo de carretera ha sido... Horrible. Horrible. Muchísimas curvas y bajando, descendiendo y ya está. No, el cambio de paisaje, yo no sé, aparte de qué población ha sido, ha sido un cambio radical de semiárido, aunque había ahí algo más de vegetación, un poquito, Pero seca, sin pocas... A secarral, a boom, selva tropical que tenemos aquí en Queensland. O sea, en esta parte, increíble. Ha sido, o sea, bastante shock. Sí. Chocante. Pero sí, estamos muy contentos porque salimos hace una semana de Uluru, de Yulara, y pues aquí el siguiente lunes, ocho días después, estamos en Kerms. ¿Ocho días? ¿Ya han pasado? Sí. La verdad es que teníamos en mente llegar a Portaglas, que podríamos haberlo hecho perfectamente, pero... ¿Pero cuánto íbamos a tardar hoy? Tres horas más, o para ello... ¿Qué pateo más? No, no, una hora y algo. El caso es que allí arriba dan lluvias hoy y mañana, entonces intentaremos hacer tiempo hoy y mañana, que aquí da mejor tiempo, y el miércoles subiremos para arriba. Aunque está nublado. Fingers crossed para que nos haga buen tiempo, porque de verdad, de pensar en la maravilla que tenemos aquí al lado, y queremos hacer un montón de actividades acuáticas, no queremos congelarnos. Y queremos que esté ahí, súper brillante, con el sol espectacular. No es que haga mucho calor tampoco, o sea, clima tropical, pero mis cosas. Clima tropical, pero no sé, se supone que debería hacer calor, ¿eh? Yo aquí estoy de pantalón largo, manga larga... Y no molesta, ¿eh? Y no molesta, no molesta. Y hemos encontrado cosas súper interesantes en la aplicación esta de Trusted House Seaters, que nosotros ya habíamos probado anteriormente, y de verdad que es la clave. Vamos a decir al final dónde nos vamos, cuándo nos vamos, etcétera, toda esta información y notición en el siguiente vídeo, porque todavía nos tienen que confirmar al 100%. Hemos llegado aquí a un campsite en Cairns, está bastante céntrico, de hecho, vamos a hacer unas compras que tenemos que ir al supermercado, que nos ha tocado una parte un poco horrible, hay más chulas, pero bueno, hemos llegado al final, es lo que hay, lo que nos ha tocado. Aquí el David, que se ha mareado un poquito, no creo que haya sido el único. David, ya hemos parado, maravilla, de agua. Está muy chulísima y no está tan mareada, no hay tantas olas. Cuéntanos qué te ha parecido el vídeo y si serías capaz de hacer todos estos kilómetros que nos hemos hecho en tan poco tiempo. También recuerda que la mejor forma de apoyar nuestro canal es suscribiéndote, si todavía no lo estás, activando la campanita para que YouTube te notifique y todas estas cosas. Por supuesto, dale like y fíjate muy bien si estás suscrito, porque hay mucha gente que nos ve y que no está suscrita. Así que tenemos que llegar a los 2000 antes de que se acabe este mes de septiembre. Muchas gracias por vernos y por aquí te estarán saliendo otros vídeos que estamos seguros que te van a gustar. Así que nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. ¡Chao!